Bueno, estamos con Javier Tartalo, vamos a dialogar con él. Justamente estábamos haciendo una nota con respecto a la situación del robo de tarjetas. Hay mucha presencia policial también, les voy diciendo. Vamos a entrar despacito a conocer que... Primero les voy diciendo, jefes de la policía acá, Javier Tartalo acá, rodeados también empleados municipales. Pero vamos a empezar con el tema de la tarjeta. ¿Cuántas tarjetas se habrían robado? Bueno, el número exacto no lo tengo. Yo sé que hay en cuestión más o menos 60 tarjetas. 60 tarjetas. Usted me decía cuando estábamos haciendo la nota que no sería un robo, que le habrían tomado. Ahora, las 60 tarjetas no están a nombre de esta persona. Por lo tanto, la ha sacado del local, la ha llevado, la ha consumido. Claro, es la misma. Es un personal que está sindicado, que todos los empleados la apuntan a una señorita. Que no es que se la robó, sino que hizo uso, digamos, de las tarjetas. Es gente que tiene acceso como usuario al sistema que maneja la provincia con este tipo de programa. Así que, bueno, ya llegó gente a la provincia para hacer el control que esté necesario. La municipalidad hizo la denuncia. También es iniciado un sumario para saber si hay más gente involucrada. Y ya esta persona, por supuesto, se la ha dejado del lado del municipio. ¿Se la ha despedido de la municipalidad? Sí, directamente se la sacó. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de quien está a cargo del sector de abordaje territorial? Este, nosotros la responsabilidad la vamos a saber con el sumario administrativo. Porque, te vuelvo a decir, este sistema, cuando se lo implementó, se capacita al personal y se le da una clave de acceso y usuario. Es decir, que esa persona tiene la responsabilidad directa sobre las cargas y sobre las cancelaciones que hacen sobre la tarjeta. Así que, bueno, hay que ver bien qué es lo que pasó. Ahora, le hago otra consulta. Usted decía recién que no es un robo que usó. ¿La denuncia que ustedes presentaron a la justicia, estamos hablando de robo o la han presentado por uso? Sí, no te sabría decir el detalle de la denuncia que la hace el Departamento Legal de la Municipalidad. Nosotros lo que pedimos es que se investigue. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque, digamos, hablar de robo es ya un delito que no sé si es federal en el caso de las tarjetas de crédito. Por el hecho mismo de que esta persona está usando tarjetas que están a nombre de otras personas, haciendo uso y el usufructo de estas tarjetas. Y usted dice, uso, me parece que esto es robo, porque las sacó del local y las llevó al local comercial. Seguramente que algún juez, algún ha entendido la materia, le va a dar la figura que corresponda. Yo también entiendo lo mismo, parecido a lo que voy a entender. Esa tarjeta viene para gente muy necesitada y que la use alguien que tiene un trabajo, que percibe un haber, digamos, por realizar este trabajo, es algo muy delicado. Así que, por eso lo primero que hicimos es separarla del municipio, iniciar un sumón administrativo para saber bien si hay alguien más involucrado y después una denuncia para que se investigue bien lo que pasó y cuáles son las responsabilidades que le caben a cada uno de los funcionarios que forma parte de esa secretaría. Ahora, ¿por qué suceden estas cosas en la municipalidad? Digo, la persona que cometió este hecho ilegal, ¿es una persona de confianza para ustedes? ¿Es una persona que tiene muchos años? ¿Es una persona que está en relación de dependencia con la municipalidad? Es una persona que tenía relación con una cooperativa que tenía en el municipio. Nosotros, a medida que vamos necesitando, digamos, personas en los distintos servicios que venden al municipio, vamos capacitando a la gente. La persona no solamente se le indicó cómo manejar el sistema, cómo se entrega la tarjeta, sino también todo lo que ello incluye, digamos, a quién va destinado, o sea, sabe bien esa persona o todas las personas que forman parte de esa área de que las personas que reciben ese tipo de tarjetas son personas de extrema necesidad.